La importancia de apoyar la actividad agrícola y ganadera del municipio, por lo que en el año que se informa se realizaron actividades concernientes a la adquisición de 30 toneladas de fertilizante para abonar al campo de Sangredor Gatzompa, con una inversión total de 199 mil pesos erogados del Fondo Portamundo. Esta fue una acción directa de esta administración municipal en la que beneficiamos a 85 productores directos y 510 personas en forma indirecta, siendo una aportación del 50% por parte del beneficiario y 50% por parte del Ayuntamiento de Sangredorio. Quiero comprometerme ante ustedes de que este año 2016 mi camino redoblará esfuerzos para seguir apoyando a los productores del campo. Este Ayuntamiento trabajó para generar condiciones en materia de políticas públicas, planes y programas que permitan un desarrollo social incluyente y fomentar la cultura y equidad de género. En este sentido, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo una jornada gratuita de estilismo y colocación de UNES, así como un taller sobre el empoderamiento de la mujer, beneficiando a más de 100 ciudadanas, promoviendo una cultura de participación y desarrollo social. Gestionamos ante el Servicio Nacional de Empleo la aplicación de su programa BKT, una modalidad de capacitación para el autoempleo en la que participaron 15 mujeres. Con esta acción, aprendieron manualidades para autoemplearse y al mismo tiempo recibieron un apoyo económico. Se llevaron a cabo las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, cursos de gastronomía, impartiéndose tanto para la cabecera como municipal como para la Junta Auxiliar. Para promover la equidad de género en el Bachillerato González Camarena, se llevaron a cabo talleres dirigidos a los alumnos donde además impartieron temas relacionados a la nutrición. Gracias.